...de la asambleísta por Santa Elena, por Alianza País, Noral Mazambrano. Coincidimos plenamente con la comisión en esos allanamientos, en su rol obviamente del Ejecutivo como colegislador. Existen, señor presidente, otros temas que creemos que merecen ser analizados por todos los asambleístas, por todos los legisladores que estamos aquí presentes. Y existen otros temas de un grupo en los que tenemos que hacer un análisis más profundo porque se trata de temas de reparación integral y que son los correspondientes al artículo 2, al artículo 21, numeral 8, al artículo 62, a la disposición reformatoria quinta, junto con artículos relativos a la violencia psicológica. Y la reparación integral de las víctimas de género. Señor presidente, voy a solicitar que pasen una diapositiva en la cual más claramente podemos nosotros encontrar estos tres grupos, por lo que yo solicito que votemos en este sentido, en estos tres grandes grupos. Continúe, señor asambleísta. En este primer grupo tenemos que nos allanamos a lo recomendado por el Ejecutivo y que también la Comisión coincide en este grupo. Estos de aquí son los temas que son la objeción al considerando segundo, el numeral 2, el numeral 10, el numeral 10, literal G, el artículo 13, el artículo 15, numeral 2, el artículo 16, numeral 1, el artículo 3, 4, 6, literal A, el literal D, el artículo 24, literal M, el artículo 25, literal R, H, I, K, P, artículo 28, literal F, artículo 31, literal A, literal A, literal B. Señor presidente, y así sucesivamente, estos artículos son más de forma que de fondo. Por eso quiero que, por favor, si me permiten, le den, sigan subiendo las diapositivas para que podamos ver aquellos otros artículos en los que consideramos, por favor, siguiente. En estos artículos, señor presidente, la Comisión se ha ratificado. Nosotros, y pienso que merecemos también que nuestra postura sea tomada en cuenta, nosotros pensamos que en estos artículos tenemos que meditarlos más y coincidimos con el Ejecutivo. Es así, señor presidente, que tenemos aquí la objeción a los considerandos tercero y octavo, la objeción al artículo 4, numeral 4, al artículo 5, la disposición general segunda, el artículo 20, el artículo 13, el artículo 22, numeral 8, la disposición reformatoria, perdón, si me permite, la disposición reformatoria cuarta, el artículo 500, que se refiere al artículo 588 del COIP. Y, señor presidente, el último bloque que proponemos, que es justamente aquel que se refiere a la reparación integral. Y en estos artículos nosotros nos ratificamos con la Comisión y solicitamos que en estos artículos, pues, meditemos y que podamos en estos seis artículos nosotros coincidir con la Comisión. En los anteriores, en el grupo 2, señor presidente, estamos de acuerdo en allanarnos a lo que ha expresado el Ejecutivo, como repito, en su rol de colegislador. De modo que serían seis artículos en los que solicito, meditemos para hacer la ratificación acorde al informe que ha presentado la Comisión. De modo que la moción que propongo, señor presidente, es que, aclaro, haya los tres grandes grupos. En el 1, la recomendación de allanamiento, tal como lo recomienda también la Comisión. En el 2º grupo, las ratificaciones de la Comisión. Y en el 3º grupo, los artículos relativos a los temas de reparación integral correspondientes al artículo 2, artículo 21, numeral 8, al artículo 62 y las disposiciones reformatorias quinta, junto con los relativos a la tipificación de la violencia psicológica. Gracias, señor presidente. Esta es la moción que he presentado al Pleno.